Así, al igual que hojas mecidas por el viento, muchas vidas, la mayoría de las vidas de las personas podríamos asociarlas a un símil como de la hoja caída en un otoño de cualquier región de nuestro mundo, vidas sin demasiado sentido, vidas que no saben muy bien dónde van y que están poseídas de un vacío existencial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llenamos nuestra vida? ¿A base de cosas superficiales? ¿A base de cosas profundas? ¿O simplemente a base de ideas que nos ayuden a desarrollar nuestro propio yo, nuestra posición existencial? La vida de muchas personas, no nos engañemos, es una vida que está a merced de los soplos del viento, del viento de la publicidad, de las modas, de lo que nos dice uno o de lo que nos dice otro. Pero no es fácil encontrar a una persona que sea capaz de dirigir su vida, es decir, que tenga objetivos claros, que dé sentido a su vida en conjunto. ¿Cómo quiere que sea su vida? No si quiero que sea ingeniero o si quiero pasar un buen fin de semana. El sentido profundo que tiene la vida. Y eso hace que muchas personas no se sientan bien en general. Hay algunos procesos de ambición, de envidias y es porque no deja de ser una forma de ocupar nuestro tiempo. Es una vida carente de sentido, no tiene dirección, es como un viaje que no sabemos muy bien dónde vamos. Es decir, un viaje que no sabemos dónde vamos es tan difícil de llegar como volver de un sitio donde nunca has estado. Es difícil, por cierto. Estas hojas, que sobre todo en estos tiempos otoñales, mecidas por el viento, irán a terminar, puede ser en un lugar apacible y tranquilo, o puede ser que en un gran charcal y abominable fango, de abominable fango, sea el resultado de cómo nos hemos planteado la vida. Nosotros somos los responsables de que esta hoja acabe un día en un verde césped o acabe en el fango. Nosotros podemos decidir dónde caerá esa hoja que es nuestra vida. Y la única forma de decidir el camino y cómo va a ser nuestra vida se basa en objetivos. Esta es la palabra clave. Objetivos. Los objetivos determinan dónde queremos ir, cuál será nuestro destino y qué camino deberemos escoger. ¿Y qué significa un objetivo? Un objetivo significa un lugar donde yo quiero llegar y, por lo tanto, un camino que debo recorrer. Si nosotros somos capaces de marcarnos objetivos, estamos dirigiendo nuestra vida. Ya no la dirigen otros y, por lo tanto, nuestra vida ya se llena, ya no está a merced de los demás. Los objetivos son los que nos proveen la fuerza necesaria para seguir adelante, los que hacen crecer nuestro yo. Ya no soy más porque ha ganado mi equipo y no soy más porque gano más dinero. Yo soy más. Simplemente yo soy más. Pero claro, los objetivos muchas veces no son fáciles de alcanzar porque si somos honestos y sanamente ambiciosos nos pondremos objetivos ambiciosos, ¿no? Aquello que realmente viene en nuestra vida. Y para lograrlos, pues vamos a tener que superar muchas dificultades. Deberemos de subir a veces muchas cuestas, muchas montañas y a veces atravesar ríos caudalosos. A mí me gusta la metáfora del río. Yo me imagino un obstáculo en el recorrido que nos llevará a nuestro objetivo como que nuestro objetivo es un árbol importante, un árbol poderoso, con profundas raíces y eso sería el objetivo. Y a veces tenemos ese río caudaloso que no nos permite llegar. Pero si nuestro objetivo es un objetivo reflexionado, pensado y que nos ilusiona, pues ese objetivo será como si nosotros tuviésemos una cuerda, una cuerda fuerte. La lanzásemos al otro lado del río, la atásemos bien al árbol y aunque la corriente sea caudalosa, nos llevará hacia un lado o hacia otro. Pero si nosotros vamos avanzando, al final, ¿dónde llegaremos? Al árbol, al objetivo. Allí donde nosotros queríamos llegar, no donde los demás nos han dicho. Y eso, evidentemente, nos producirá satisfacción. Es algo que nosotros decidimos y algo que nosotros hemos logrado. Pero para marcarnos objetivos, tampoco se trata de levantarnos una mañana así, muy animados y decir, bueno, hoy voy a conseguir subir al Everest, mañana me cruzaré el desierto en bicicleta. Los objetivos tienen también sus características, por decirlo de alguna manera. Y en todo caso, te voy a indicar cinco de esas características vitales. No solo importantes, sino imprescindibles para que un objetivo lo podamos cualificar como tal. Veamos. Primera característica. El objetivo debe ser escrito. Si no es escrito, es una intención y fácilmente se olvida. Debe ser escrito claramente. El objetivo debe ser ambicioso. Tenemos que luchar por cosas que merezcan la pena. Una vida que lucha por cosas insignificantes no merece la pena vivirla. Por lo tanto, objetivos ambiciosos y alcanzables también, porque claro, los imposibles no están al alcance del ser humano. Los objetivos deben ser medibles en el tiempo. Es decir, queremos lograr algo en un determinado tiempo. O sea, no se puede decir yo quiero aprender inglés. Bueno, pero ¿en cuánto tiempo? En diez años, en dos o en tres meses. Y los objetivos deben ser ecológicos. Es decir, sanos. Lo de asaltar el Banco de Inglaterra, pues bueno, no sería un objetivo evidentemente muy sano. Han de ser sanos y honestos. Con esas cinco características, nosotros nos podemos marcar nuestros objetivos y empezar a dirigir nuestra vida y a disfrutarla, que es para lo que estamos aquí. A la hora de marcarnos objetivos, normalmente solemos aprovechar las épocas de principio y final de año para volcar todos nuestros nuevos deseos, todas nuestras ilusiones en lograr, en conseguir, en ir al gimnasio, en adelgazar, en estudiar no sé qué. Eso está muy bien. Pero normalmente estos objetivos con el paso del tiempo suelen quedar en nada. Yo me los imagino como si cada objetivo, cada idea que nos marcamos fuese como un copo de nieve. Si esto fuese así, la mayoría de territorios aparecerían como una manta gruesa de blanca de nieve. Son los buenos deseos aquellos que nos hemos propuesto con la llegada del nuevo año. Pero ¿qué suele suceder? Sucede que pasan los días, pasan las semanas, pasa el tiempo y nos vamos olvidando. Porque no eran más que deseos, eran no eran más que ilusiones, porque no eran objetivos marcados de nuestra posición de adulto. Y el tiempo los va diluyendo y aquellos copos de nieve van desapareciendo y ya muy pocos quedan en aquel jardín. ¿Qué queda de aquello? Pues las excusas, la cosecha de las excusas, aquello que todos somos expertos. No valía la pena, la culpa fue de, no tuve tiempo. La excusa del tiempo es una excusa muy recurrente. Todos tenemos tiempo. Es cuestión de establecer prioridades y trabajar por los objetivos que nosotros hemos decidido. Bien, puedes marcarte estos objetivos, como os comentaba, en cualquier parte, en cualquier época del año. Pero en cualquier caso, han de seguir las pautas que te he comentado anteriormente. No obstante, si en principio seguir esas pautas te cuesta algo, te vamos a facilitar un elemento documento que podrá servirte de guía, al menos para ubicarte en el aquí y ahora, en el hoy de tu vida. Es este documento en el cual puedes poner, puedes clasificar aquel tiempo que dedicas a una serie de actividades y tienes la posibilidad de analizarlas y decidir si dedicas otros tiempos a esas o a otras actividades. De cualquier forma, será una ayuda para que hagas un análisis de hacia dónde se dirige tu vida y en qué estás empleando tu tiempo. No obstante, yo te animo a que te marques objetivos de verdad. Aquellos que a veces van a crear dificultades, pero te van a hacer sentir feliz. Van a hacer crecer tu yo. Aquello que tú has decidido, que nadie ha decidido por ti y aquello, evidentemente, que te hará sentir feliz. Que al fin y al cabo, si somos personas inteligentes, debería ser el principal objetivo de nuestra vida. Ser felices.